Nadie más que mi pareja tiene la culpa de lo que le pasó. Quise pagar mi culpa apoyándola económicamente y solo se aprovechó de mí. Por ponerse de tapete de su hija y del vividor de su marido. Nunca le voy a perdonar a mi madre en su abandono, que de niña haya tentado contra mi vida. Y ella, por sentirse culpable, accede a todo lo que le piden. Yael, ¿tú tienes algún hijo? Sí. ¿Tienes una hija? Sí. ¿Y tienes una relación con esa persona o no? Yo la conocí cuando yo estaba en la universidad con esa persona. Tuvimos nuestras diferencias, nos juntamos, pero la verdad no nos llevamos para nada bien. O sea, ¿no tienes una relación con esa persona y además andas con Sandra? ¿Pero sí ves a tu hija? ¿Eres responsable de tu hija? Sí, yo me hago responsable, yo no quiero ser un padre ausente. A lo mejor no estoy junto con ella, pero sí me hago responsable, sí le llego a dar lo que llegue a necesitar realmente. ¿Te haces cargo de tu manutención y demás? Exactamente. ¿Y dónde se conocen ustedes dos? Porque tienen dos años viviendo ya juntos. Yo la conozco a ella porque precisamente yo saliendo de esa relación estuve, pues sí me afectó bastante. Entonces... No estás responsable ni de tu hija. Por favor. ¿Por qué vienen a mentir aquí? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo sabes de eso? Mira, tú ni siquiera te haces cargo de los tuyos y tienes tres, ¿sale? Entonces no vengas a decirme aquí de cosas. No, porque yo trabaje de albañil, me quieras venir a humillar como siempre lo has hecho. ¿Cuándo te estoy humillando? ¿Por qué estoy humillando? ¿Por qué? ¿Por qué tú te sientes humillado como albañil? ¿Tú te sientes humillado? No, pues tú siempre discriminas la situación. Si yo me he visto bien, tú te dices más. Esteban, por favor, tantito ya. El único, fíjate, ¿cómo de pronto? Dios mío, no se escuchan. ¿Nadie está diciendo que quieres menos por ser albañil? Yo al menos tengo un profundo respeto por los albañiles, pero además, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo tu inconsciente es el que habla? ¿Tú te sientes menos por ser albañil? Siempre, siempre. La señora cuando iba a la casa, siempre, siempre estaba juzgando a mi señora. Esteban, nadie te ha ofendido. Yo no lo permitiría. ¿De dónde lo sacas? Fíjate nada más cómo traes la entraña toda. Es que ellos son los que siempre viven a la defensiva. ¿A qué te dedicas tú? Yo ahorita actualmente estoy desempleando. Hay eventos donde llego yo a... Llego yo a eventos, digamos, de música electrónica. Me dedico a lo que es el staff. Entonces estoy como en... Pero de siempre me estoy tratando de ser encargado. Pero ¿cómo mantienes a tu hija? Por trabajos que van saliendo. Me dedico a veces a pintar. ¿Cómo viven de Sandra? Me la paso de fiesta. ¿Qué? No me la paso de fiesta. Yo ni bebo ni tomo con pesada. Platícales, ¿cómo te vas a hacer? Ni siquiera... Y él va y se la deja a su... No, yo la ayudo, yo la apoyo a ella, como mi pareja. Así como... ¿Por qué? Porque realmente somos un equipo. Por favor. Yo la apoyo a ella en la casa, haciendo... Cuando ella llega de trabajar, yo la atiendo. Cambio de roles. Exactamente. Ok. O sea, ella sale a trabajar y tú te quedas al cuidado de la casa. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que somos una pareja y somos un equipo y nos estamos apoyando. Hay ocasiones en las que... Pero ¿quién pasa la manutención de tu hija? Hay ocasiones en las que se llegan a dar trabajos eventuales, donde me llega a pagar muy bien. Entonces ahí administro yo el dinero para precisamente... Guardar, para estarle dando a tu hija. Mientras ella, yo la sigo apoyando a ella, le llevo de comer a su trabajo, hago el aseo en la casa. Literalmente, ahora sí que yo soy el amo de casa, en lo que consigo trabajo. No, prefiere. A ver, el cambio de roles es aceptable y se da muchísimo y es un acuerdo entre parejas, Valeria. Siempre anda en la calle. ¿Por qué no? Sí, claro. Y créeme que en juicio tengo ya muchos hombres ejerciendo ese papel o ejerciendo la paternidad y la mujer se va... Pues no he oído ese en ninguna redacción de demanda, sino que él se dedica a las labores del hogar, igual que la mujer. Y no le veo ninguna situación mala, sino en verdad ya hay muchísimos cambios de roles en la vida práctica o de hombres que se quedan al cuidado de los niños mientras las mujeres trabajan y eso es lo más normal. No, y aparte digo, tan pesado para la mujer como para el hombre. Yo no sé quién tenga más facilidad. A lo mejor hasta es más fácil para la mujer, ¿no? Por las habilidades y estas multitask que se nos da y demás, que a un hombre concentrarse en una tarea en específico. Pero en muchísimos países este cambio de roles no solamente es aplaudido, aceptable. O sea, hay parejas que dicen, yo no cocino, pero se me quema el agua en la cocina. Pero mi marido tiene unas manos de oro que no puede con ellas, ¿no? Así que yo no le veo nada malo. Lo que sí vería raro, porque yo no soy quién para estar consintiendo qué, pero pues que este abuso económico se siguiera pues cometiéndose en tu contra, Sandra. Porque si pagas la renta, estás al pendiente de los gastos de la hija, de los nietos, de... Y luego todavía resolverle la pensión alimenticia a Yael, ahí sí, pues yo creo que hablaríamos de otro problema. Míos, míos no. Ni de mis hijos no. Ay, no. A mí no me paga nada. ¿Cómo no entaja? Por su querer. Yo no te se lo pedí. Pero la terminé de pagar. ¿Qué quieres? En el momento que tú quieras puedes dejar de hacerlo, yo no te lo estoy pidiendo. Bueno, de hecho creo que lo dejaste de hacer a raíz del pleito. Bueno, bueno, así se deja de meter en la mitad. Ya no, ya no vas a pagar la renta. Y es que están atrasados con... ¿Qué te importa? Ya se les viene el otro... ¿Sandra, problema? Sandra, es que Sandra, ahí es donde tú tienes que... Siempre quieres estar con el medio, es firme. Sí, ya aprendí nada. Fíjate, o sea, se da cuenta hasta de que están atrasados en la renta. Pues que lo resuelvan. Mientras tú sigas resolviendo, va a seguir ocurriendo. Preocúpate de la tuya. Yo llevo mis cosas al corriente. Siempre las he llevado al corriente. Sí, a tu chamaco lo tienes que mantener para que le lleve así. ¿Qué te importa? Es así, Juan. Suenas a celosa. Exactamente, exactamente. Suena, es eso. Estoy harta, cansada de que se esté metiendo en mi vida. Parecieras como si en tu cabeza estuvieras celosa de la presencia de Yael en la vida de Sandra. No, pero ya estoy cansada de que siempre se esté metiendo en mi vida y ella no ve la clase de vida que ella lleva. Es que yo no sé para qué se cansan de lo que no deben de ocuparse. Tú te metes en la vida de Sandra. Sandra en tu vida. Esteban se mete en la vida de Sandra y la de Yael y Yael también está pendiente de quién no hace o quién hacen. Señores, pónganse de acuerdo. Si yo no quiero que alguien esté presente en mi vida, pues me hago cargo de mi vida y se acabó. Pues yo creo que todos quieren medio acabar con todos, pero nadie se anima a hacerlo realmente.